¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el combate estelar de la noche, se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título sudamericano, pluma vacante. En el rincón azul, con un peso de 57,100, 5-7-100, récord oficial Fava, 14 combates realizados, 13 triunfos, un empate, dos ganadas antes del límite. Para el hombre que viene desde la ciudad de Villamaría, para el hombre que viene desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, Federico Pedraza. En el rincón rojo, con un peso de 57,100, 5-7-100, récord oficial Fava, 10 combates realizados, 9 triunfos, un empate, tres ganadas antes del límite. Para el hombre que viene desde la ciudad de Villamaría, provincia de Córdoba, y es actual campeón argentino, pluma Maiko Estadela. Primer round. En casi 96 años de historia de este título, solamente hubo 24 campeones. 15 argentinos, 4 chilenos, 3 brasileños, un peruano y un paraguayo. El inolvidable Valentín Galeano, Kid Pascualito. Y Pedraza va a querer reconquistar el título que la FAB le sacó hace unos meses. Recordamos aquella velada, Martín, que reabrió el boxeo luego de varios meses de pandemia, en Luis Guillón. Bueno, Pedraza ahí ganó el título sudamericano ante Luquez Castillo. Con Pato Tedesco en el rincón, Pedraza. Con Leo Rivera en el rincón, Estadela. Julio Gómez el árbitro. Qué elongación, eh. Para Estadela, mirá. A la última soga llega el hombre. Segundos, afuera. Primer round. A boxeo, sudamericano, pluma. Bueno. Derecha de pantalla. Un buen cron. Celeste y blanco en la vestimenta para Estadela. Buena peca. Negro, blanco, rojo en la vestimenta con botas al tono para Pedraza. Ambos zurdos. Pelea en espejo. Buen combate. Somos boxeo de primera. Ya en la madrugada del sábado. Ajá. El 1-2 de Pedraza. El boleo de mano izquierda de Estadela. Muy bueno. Muy bueno. El banco de prueba grande de la categoría. Aunque no hay título argentino en juego. Se está planteando el duelo que se esperaba con una Estadela más agresiva. Llegó a la derecha de Estadela. Parejo. Lo agarró justo, abierta en su detrasa. Llegó la bomba de KO, eh. No lo veo bien a Pedraza. Cross de derecha. Parpadea a Pedraza. Estadela metió la bomba de mano derecha. Genial. En el arranque de la pelea. Escanea y botada. Dale la tarjeta de la gente. En la primera vuelta que ya tuvo una explosión. nos estábamos acomodando con González y esa mano parecida a la de recién. La derecha abierta. La derecha abierta llegó al ojo de Pedraza. Excelente Aperta. Y mete el zurdo. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Necesita Pedraza llegar a destino en la vuelta uno como para abarajar y dar de vuelta. Gancho de derecha. Lo domina. La domina. Ya ve ahora. Una curiosidad Martín. Ninguno de los dos es noqueador. Pero ambos en sus últimas peleas ganaron antes del límite. Está viendo un buen coca. Empezaron a firmar la mano de otra manera. Un buen round. Izquierda abierta de Pedraza. Que sigue con el ojo pestañeando. Muy bien. Faltan diez. Gancho de esta Adela. Va Pedraza. Tira el jab. Se acaba la vuelta. Primera. Con el sudamericano que arrancó con todo. De manera explosiva. Rincones. Segundo round. Comenzó. A boxear. En el marco de la vuelta dos. Un buen cross. En la calera. En el portal de la Sierra, chicas. Pantalón celeste y blanco para el que metió la mano en la vuelta uno. Hablamos de esta Adela. Bien. Con el ojo izquierdo algo cerrado anda Pedraza. En la escena de la calera. Ya ve a Pedraza. Lo quiere tener en la media y larga. Un poco más alto. Que esta Adela. Muy bueno. Ahí va, dice Ted Escobar. Muy bueno. H. C. Pedraza. Suelto, suelto, suelto. Recordamos de nuevo, Martín, que este es un pleito que tiene ida y vuelta. Hoy es la primera topada. Luego se... Parejo. Va a confirmar más adelante cuándo será la segunda. Esto es por el acuerdo que tienen las empresas que manejan a ambos. Samson Boxing y Tello Box por el lado de Estadela. Mario Margociani, Argentina Boxing Promotions por el lado de Pedraza. En la vuelta dos. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Me parece muy bien que se crucen los mejores. Excelente. Estadela con un golpe antirreglamentario. Lo hace saber Pedraza. Y como arrancó la uno. Domina el combate. Ya promete la dos. Al pecho mete Pedraza. Claro. Ahí podés escanear y votar. Para participar de la transmisión. 18 la tarjeta de boxeo de primera en la vuelta. Uno. Round dos. Otra izquierda de Estadela. Se pateó. Pateó la moto Pedraza. Lo tiene Estadela. Lo tiene Estadela. Le prendieron el samba Pedraza. Mira atentamente el árbitro. A una mano de la definición anda Estadela. No está bien Pedraza que ahora parece haberse recuperado algo. Excelente. Llegó el temblor. Para Pedraza. De ancho izquierda. Evidentemente está de mano picante Estadela. Y llamativamente permeable Pedraza. Que evidentemente no se ha recuperado del primer mazazo en la vuelta inicial. Lo domina. A buscar Estadela la pelea. La domina. Va el pumita. Muestra las garras. Igual destaco la precisión más allá de la potencia. De empuje y cordobés. Un buen round. El boleado de mano izquierda de Pedraza. Otra izquierda de Estadela. Está agresivo. Está ofensivo. Está preciso. El pumita indomable. Rincones. Tercer round. Eduardo Maravilla. Prieto. Juan Domingo Malvarez. Fernando Sosa. Y tantos grandes. Arranca la vuelta tres. Tarjeta de boxeo de primera. Suelto, suelto, suelto. Paso atrás. Un buen boleado. Un tufillo de diez, ocho y medio. Pero fue muy parejo el resto del asalto. Bien. Tarjeta de la gente. Buen combate. En coincidencia. Con la de este equipo periodístico. Somos boxeo de primera. Mañana en Merlo. Arrancaremos pasadita a las veintitrés. Viene usted, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Lo dejamos en el camino a riesgo y lo levantamos a Jurnet. ¿Le parece? Bueno. El saco rosa, lo espero. Con la distancia del caso, por favor. Maestro. Bájame el tonito un poquito. Bueno, esto ha pasado la semana pasada, Martín. En Mar del Plata. Parejo. El apercibimiento de un refería a Patricio Tedesco. Parejo. A veces exceden los gritos, golpea a la lona y eso no está permitido. E hizo enojar a Estadela. Que fue quien le reclamó al árbitro. Cross de derecha. Que lo desconcentraba. Cross de izquierda. El otro día lo echaron a Patricio Tedesco. En la pelea de Matías Leiva y Martín Rocha, su pupilo. Tranquilo, Pato. Domina el combate. Al pecho mete la derecha Estadela. Choque de zurdos. Choque de campeones. Muy bien. Choque de los que están en el podio en la categoría Pluma en la Argentina. Chicos de récords cortos. Aún boxeadores en gestación, pero como dice Martín Perasso, los dos mejores plumas del país. Hoy, frente a frente aquí en boxeo de primero. En carreras prometedoras. Buen trabajo. Y Estadela va. Excelente Apertar. Gana el centro del ring. Gancho de izquierda. Lo deja trabajar algo Pedraza. Está agazapado para meter otra mano de esas precisas. Está ajustando el jab Pedraza. Pero no puede combinar. Estadela está agrandado. Lo domina. Seguro de lo que está haciendo. Y sabe que cuando llega puede lastimar. Y sale muy rápido de la zona de fuego. Lo deja patinando en cada embestida Pedraza. Está viendo un buen combate. Se va cerrando el capítulo 3. Todavía no hay explosiones en la vuelta. Es la tercera de 10. Linda zurda de Pedraza. Apareció a la izquierda del ex campeón sudamericano. Se disimuló Estadela pero llegó. Doble derecha de Pedraza. Faltan 13. Faltan 12. En una vuelta donde ha pasado poco Pedraza trató de dar la nota. Último 10. Se acaba. A los rincones se acabó la tercera. Cuarto Raúl. Se anuncia para el 19 de febrero. Monte hermoso. Kevin Acevedo. Javier Herrera. Comenzó. Título argentino. Super pluma. Bueno. A boxear. Un buen cross. Nos espera un lindo febrero. Un buen cross. Un buen cross. Un boxeo de primera. Aquí Acevedo. Aquí Acevedo. Aquí Estadela. Digo pantalón. Blanco y celeste. Apá. Llegó la zurda. Se estaba agachando Pedraza. Derecha de pantalla. Ajá. Que después de pasarla mal. Muy bueno. Pudo ganar un ramo. Vamos a ver si esto. Muy bueno. Es un preanuncio. De una pelea que puede convertirse en pareja. Es aplicado con el jab Pedraza. Pero trabaja poco con su izquierda. Parejo. Estadela le da más continuidad al ataque. Cuando aprieta un poquito el acelerador. Parejo. Zurda. Qué buena mano. Se mete por dentro Pedraza. Callado. Callado Estadela. No le gustó. No le gustó. No le gustó. Dice Tedesco. Cross de derecha. Cross de izquierda. Callado. 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 Lo desconcentra a Estadela el griterío de Patricio Tedesco. Genial. A ver. Tan nervioso Estadela. No. Basta. Acá manto yo. Basta. Domina el combate. Box. Y hay uno del boxeador. Protegerse en todo momento. Y es evidente que el plan de Tedesco. Muy bien. Adrede o no. Ha desconcentrado Estadela. Excelente. Volvemos a la acción. Escanea. Votada. Dale. Con la tarjeta de la gente. En la noche de la calera. Buena guardia. Derecha cortita de Pedraza. Cerradito Estadela. Derecha arriba de Pedraza. Buen ram. Cuando le da movilidad a las piernas Pedraza. Excelente. Muestra su calidad. Gancho de izquierda. De Buenos Aires. Ha perdido formas el boxeador de Estadela. Gancho de derecha. No procesa. Se le juega una mano. Achica y avanza. Domina. Recibe y no tira. El trabajo de Pedraza ha ido paralizando el ataque de Estadela. Está buscando achicar como para meter una mano en la corta. Pero no la tira. Fijate. No tira Estadela. 13-12. Vamos llegando al cierre del capítulo 4. Boxeo de primera. El sudamericano Pluma. Y una pelea que se va emparejando. Rincones. Quinto round. El campeón argentino va emparejando este combate que arrancó cuesta arriba Federico Pedraza. A boxear capítulo 5 está Adela Pedraza en una tarjeta que se va emparejando. Buen boleado. Reciente enganchada pantalón blanco y celeste para Estadela. Que lo tiró a Pedraza en la vuelta 1. Que lo sintió en la vuelta 2. Y sin embargo, los últimos dos rounds han sido para el hombre de pantalón blanco y rojo. Quinto capítulo de 10. Muy bueno. Va el cordobés. Muy bueno. Falta más de la mitad del combate Martín, pero ya me está empezando a sonar bien la revancha. Es verdad. Está bueno ya saber que... Parejo. Está firmada. Que no se pueden escapar. Parejo. Qué buena mano. En la noche donde Romero le ganó en su regreso a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es el protagonista de esos ida y vuelta entre Samson Vox y Nitello Vox y Mario Margosian. Con sus dos peleas ante Verón. Con bombos y platillos. El resultado de la primera parecía desdibujar la posibilidad de un desquite. Pero sin embargo se hicieron ambas y ganó Barrio Nuevo por nocavo las dos. Una en San Lorenzo, la otra en Catamarca. Excelente. Round 5. Pasa poco. Posturalmente Estadela parece mejor, pero... Está ahí. Pero está gobernando el llave de Pedraza. Buena guardia. Porque Estadela avanza, no tira tantas manos. Trabaja cómodo hasta ahora. Buen ramo. El bonaerense. Excelente aperta. Metió a la izquierda Estadela. Gancho de izquierda. Aplomado Pedraza. Gancho de derecha. Otra zurda de Estadela. Ojo a las cabezas. Nos metemos en el ring. Derecha de Estadela. Apareció llegar a destino. Pedraza contra las hogas. Lindo. Apro de mano izquierda. Zurda boleada. El apro de mano zurda. La derecha arriba. La derecha abajo. Reapareció el cordobés. Es el momento del cordobés. Sangre. Perdón Martín. Pero vi la sangre en la nariz de Pedraza. Va bajando la sangre de la nariz de Pedraza. Faltan 10 segundos. Decíamos que no aparecía. Y apareció. No está bien Pedraza. Anda enclado la soga. Se va acabando. Llega la cuenta. Ojo, ojo, ojo. Ojo que cuando quería contar Gómez llegó una izquierda fatal. Está absolutamente ido. Boleado. Pasado de copa. Se acabó acá. Se acabó acá. Llegó el técnico 5. Llegó la mano del cordobés. Contra la campana. Knockout. Ha ganado el Pumita. Que metió las garras a tiempo y forma. Estuvo tocado desde los primeros segundos de esta pelea. Sigamos el accionar del referee. Fíjense. No se metió con decisión. Y permitió dos golpes muy potentes de Estadela. Martín le marcó. Que referí tenía la intención de hacer el conteo. Pero esos dos golpes luego de la manifiesta intención. Lastimaron por demás a un Pedraza que terminó knockout de pie. De no haber existido ese golpe posterior a la intención del árbitro. Fíjense. Cuando el árbitro quiere meterse. Llega esta y esta. Que son las manos que terminan la pelea. Sí, sí. Quedó totalmente grogui. Federico Pedraza. No se metió con decisión entre los dos boxeadores. Quizá temeroso de recibir algún roscazo. Fallo del combate. Es ganador por knockout en el quinto asalto. Y se consagra campeón sudamericano Plumá. El hombre de Villa María Córdoba. ¡Maico! ¡Estadela! ¡Estadela Alegría! Ganó Maico nomás. Se vendrá la revancha. Pero en la uno. Ganó con contundencia. En knockout cinco. El boxeador de Villa María.